Yo que nunca supe comprender lo que puede hacer cambiar a un hombre o una mujer Yo juraba estar siempre en control Y el amor se me abrazó del cuello y me dijo ya basta de divagar Y el hombre que con tantas mujeres jugaba Hoy por una sola se ha sentado a esperar Y ahora se me pasan los minutos contando segundo a segundo El amor anticipando el momento en que al fin Al despertarme en una mañana encontraré a mi cuerpo abrazada Como si fueras parte de mí Yo una parte de ti Yo juraba estar siempre en control Y el amor se me abrazó del cuello y me dijo ya basta de divagar Y el hombre que con tantas mujeres jugaba Hoy por una sola se ha sentado a esperar Y ahora se me pasan los minutos contando segundo a segundo Mi amor anticipando el momento en que al fin Al despertarme en una mañana encontraré a mi cuerpo abrazada Como si fueras parte de mí Y yo una parte de ti Yo te quiero Yo te quiero Yo me muero Yo me muero Si tú no estás junto a mí Cada instante que no estás conmigo Me siento morir Si no estás aquí Y ahora se me pasan los minutos contando segundo a segundo Mi amor anticipando el momento en que al fin Al despertarme en una mañana encontraré a mi cuerpo abrazada Como si fueras parte de mí Y yo una parte de ti Al despertarme en una mañana encontraré a mi cuerpo abrazada Como si fueras parte de mí Y yo una parte se me pasan los minutos contando segundo a segundo Por anticipando y esperando Mira mamá linda cosa buena Pasan los minutos Segundo a segundo Añorando y esperando a que regreses a mis brazos Pasan los minutos Segundo a segundo El cocolope mi piñacolana El limón azúcar en mi limón ala Pasan los minutos Oye mira Segundo a segundo La jalea de mi mermelada Nada más tequila en mi tostada Tu corazón es para más Pasan los minutos Segundo a segundo Pasan los minutos Pasan los minutos Pasan los minutos Segundo a segundo Mi amor anticipando y esperando Hasta que regreses a que regreses a que vuelvas Hasta que te entregues Mira Segundo a segundo Oye mira Mis brazos amantes Claman Tu presencia en mi hermanita Pasan los minutos Oye cosa linda Segundo a segundo Voy a esperarte hasta que regreses a mí Que regresen en mi hermanita Gracias por ver el video.